Hola guapísima, soy Jen otra vez, vamos a jugar otra vez, piedra, papel, tijera o shot. Yo tenía muchísimo tiempo que no hacía esto, pero bueno, estamos de vuelta en las andadas y nos vamos a poner muy borrachas esta noche. Si quieren saber cómo nos la vamos a pasar, acompáñenme a bebés. ¡Arriba a las viejas borrachas! Bebes, bueno ya encontramos a nuestra primera víctima, Chapu bebé, ¿cómo estás? Ah ya. Bien, guau, que acabo de ver a tu hermano tragueado, pero este es otro video. Me voy a retorar a jugar algo. Ah, muy bien, estoy bien. ¿Piedra, papel, tijera o shot? ¿Jalás? Tijera. Una, dos, piedra, papel o tijera. ¿Qué pasa? Otra, otra, otra. Piedra, papel o tijera. La tercera, ¿va? Piedra, papel o tijera. Otro, otro. Piedra, papel o tijera. Uno más. Pues ya perdí, güey. Pero porque eres mi amigo, nos lo vamos a chupar los dos. Ay, mira nomás. Espérame tantito, mi tío. ¿Ya volvimos? ¿No? ¿Cuál agua, mi amor? Es tequila puro. Saludos, mi amor. Te amo. Dígalo, dígalo. Ahí estoy, pedra. Ay, no, no. ¿Cómo estás, mi amor? Ven y tú. Ven bien. ¿Quieres subir un reto para mi canal? Piedra, papel, tijera, un shot. El que pierda un shot. Bueno. ¿Va? ¿Va? ¿Piedra, papel o tijera? Dos, la vez. ¿Eso es qué? Otra vez. ¿Piedra, papel o tijera? Dos, tres. ¿Va? ¿Piedra, papel o tijera? Bueno. Piedra, papel o tijera. Pierde. ¿Y qué va a hacer? El que no quiere. Mezcal. Mezcal chale. Mezcal. Aquí sí se cumple. Que luego no digan. Por favor. ¡Qué rico, bebé! Eso no puedes perder. Eso puedes ganar. Qué rico ganar, ¿no? Qué rico ganar. Por favor. Sí, qué rica llenta. ¿Sabes que sí, mi amor? ¿Cuántos han perdido? Cuéntame. Aquí todos ganamos, mi amor. Tú también vas a jugar, ¿eh? Él también va a jugar. Sí, sí, sí. Una vez, ¿cómo te llamas, mi amor? Héctor. Héctor, ¿cómo te lo estás pasando? Increíble. Ya vi, mi amor. Qué deli. ¿Puedo? Por supuesto. Vamos a jugar lo mismo que con tu amigo. ¿Tienes la papel, tijera o shot? Voy. ¡Tijera, tijera! ¡Ya, perlí! ¡Listo, bebé! ¡Salud! ¡Qué tragona! Diviértete mucho, mi amor. Gracias, bebé. Yo también. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Todavía estoy sobria. ¿Ah, sí? Pero bien cachonda. Oye, qué alto. ¿Piedra, papel, tijera o shot? Así es sencillo. Ok. ¿Si pierdo, tomo o cigarro, tomo? Eso es lo de menos. ¿Va? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ah! Otra. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Vamos! ¿Piedra, papel o tijera? ¿Dónde la tomas? ¿La tengo que tomar? ¿A tu lugar? ¿O yo? ¿O cómo era? ¡Ay! Mira. Creo que es mejor. Para luego, es tarde. ¿Y tú? Todo. Está muy rico, ¿eh? ¿Te sientes más pedo? Por ahí va, por ahí va. Me pico poquito, pero vamos allá. ¡A huevo! Muchas gracias, ustedes siguen siendo pasando increíble. ¡Piedra, papel o tijera! ¿Dos de tres? ¡Piedra, papel o tijera! Ya perdiste, te lo chingas. Te vas a chingar tu shot. ¿Ya habías venido aquí al rico antes? ¡Claro que sí! ¿Y qué tal? Pues acabo de abolicionar en la carrera. ¡Ay! Por si tenías calorcito, amiga. ¡Ah! ¿Ya está tu shot? Por favor, mi reina. ¡Salud! Muchas gracias por jugar, bebé. ¡Diviértete mucho! ¡Gracias, amor! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Muy amena. ¡A huevo! ¿Cómo te llamas, mi amor? Constanza con K. ¿Cómo? Constanza con K. ¡Qué perra! ¡Piedra, papel, tijera o shot! ¿Va? La que pierda se chinga shot. Perdón ya. Quedando desgreñando, bebé. ¡Qué hermosa! ¿Estás lista? ¡Soy! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Otra! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Luz! Bueno, según las reglas yo menos tendría que tomar, pero aquí todas ganamos. Entonces, las dos. Ven acá. ¡Claro que sí! A ver. ¡Salud, mi cielo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡You win! ¡Te chingas tu shot! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Aguabón chingona! ¡Arriba las viejas borrachas! ¡Hija de tu puta madre! ¡Ven acá, cabrona! ¿Cómo pasa? ¡Ven acá! ¡Vamos a jugar drama del Carmen! Amigas, ella es drama. ¿Qué vamos a jugar, amiga? Vamos a jugar... Ya se me olvidó. ¿Chupas, muerdes o masticas? No, no es cierto. ¡Piedra, papel o tijera, chingona! La que pierda se chinga un shot. ¡Ah! ¿Qué lo pagas? ¡Ay, por favor! ¿Quién me invita, chingas? ¿Somos hombres o payasos? ¡Payasos! Yo no sé qué somos. ¿Somos hombres? ¿Payasas? Amigas, si ustedes saben qué somos, ponganlo en los comentarios. Vamos a empezar, perra. ¿Estás lista? ¡Va! ¡Venga! Vamos a jugar perreando, ¿va? ¿Empate? ¡Empate, mi amor! ¡Ay! Yo nomás ando buscando un pretexto para ponerme pera. ¡Salud, perra! ¡Suscríbete al pana! ¡Hija de tu puta madre! ¡Ya estás peda! ¡Ya estás lista! ¡Va! ¡Para lo que va! ¡Órale! 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 ¡Arriba, las viejas borrachos! ¡Ya encontré a mi próxima víctima! ¡Bebé! ¿Cómo te llamas? ¡Ale! Vamos a jugar piedra, papel o tijera, la que pierda el shot, ¿va? ¡Oye! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ya! ¡Dos de tres! ¿Va? ¡Va! ¡Ya! ¡Es una ganadora! ¡Bebé! ¡Ahí, amiga! ¡Aquí siempre se gana! ¡La que no, que chinga a su madre! ¡Siguiente poniendo peda! ¡Arriba, las viejas borrachos! Y bueno, bebé, esto ha sido todo por ahora. Nos la pasamos súper bien. Nos quedamos, pues, literal, al final de la peda. ¡Pero eso no importa! ¡Nos la pasamos muy bien! ¡No olvides que tan solo tu belleza es! Pero bueno, bebé, es no... Ah, mis redes... No olvides seguirme en mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí arribita y aquí abajito en el video. ¡Ya no puedo! Nos vemos en la próxima, bebé. ¡Los amo! ¡Mua! 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 ¡Mua!